Estas sí que son puestas, no como las que tocan al frente La encontraron pilucha, recién salida del baño Recién salida del baño A la bebé con un macho, que cambia todos los años La encontraron pilucha, recién salida del baño Recién salida del baño El rato más firmeza, guau, guau Oye, si vuelo, vuelo en la lista y si La gran bebé, como será en el ring Eso no sé Por esta linda pinta, la dejencinta El rato más firmeza, guau, guau